Prueba el nuevo CEDEX, la mejor emoción de manchas aún en ropa blanca. Buenas tardes, buenas tardes Evangelina, buenas tardes a los televidentes de hoy mismo. Así es, sobrevolando en este momento la zona de Choluteca. Me acompaña Dolan Castro, Dolan Castro de Copeco. Vamos sobrevolando esta zona, en este instante, Dolan, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. En efecto estamos haciendo un recorrido, vamos ahorita para la zona sur del país. Nos acompaña también el comisionado nacional, nos acompañan ingenieros de prevención. La idea es hacer una evaluación inicial de lo que podrían hacer posibles daños, aunque hasta ahora solo nos han reportado algunos pequeños incidentes, pero vamos a constatar la zona sur para ver qué es lo que está sucediendo en cuanto a referencia a las lluvias que se ocasionaron desde el día de ayer en la cuenca alta del río Choluteca. ¿Cuál es exactamente la zona que vamos a sobrevolar en este momento completamente en vivo a la una de la tarde con cuatro minutos, Dolan? Bueno, vamos a sobrevolar a Pasilagua, Marcovia, vamos a ir a la costa de Los Amates y también a Choluteca, donde vamos a hacer un recorrido vía terrestre en coordinación con el Podem y con el subcomisionado de la regional de Tepopeco en la zona, quien nos llevará a sitios críticos donde vamos a esperar las crecidas del río Choluteca en este sector. Ahora, aquí vemos las primeras imágenes de estos ríos. Estos son los afluentes que van hacia Choluteca, Dolan. Sí, en efecto, aunque recuerde que la mayor crecida se dio hoy en la mañana, ¿no? Y ya la mayor parte de esa agua ya está llegando a la cuenca baja del río Choluteca, que es donde vamos a verificar la situación. Ahora, a la altura que vamos volando, vamos a tener que descender un poco más para lograr ver el caudal del río Choluteca, que desde temprana hora de la mañana estaba notificado que iba a llegar al sector de Choluteca, Dolan. Sí, en efecto, nuestro jefe de sistema de alerta temprana nos informó desde la madrugada que íbamos a tener problemas a partir de las 2, 3 de la tarde en esos sectores de la zona sur del país y es precisamente por eso que nos estamos desplazando de ese sector para constatar daños. Ahora, ¿cuáles son las zonas que están más afectadas según el informe que Copeco tiene hasta esta hora del mediodía? Nos han informado en San Antonio de Flores un problema en el paso vehicular. De hecho, ya trasladamos una de nuestras retroexcavadoras para movilizarnos al sector y estamos por constatar también daños en otro municipio, pero es un proceso de validación que hacemos antes de enviar apoyo. ¿Cuánto tiempo tardará aproximadamente, más temprano hablábamos de que de entre 8 a 10 horas iba a llegar la crecida del río Choluteca hasta este sector sur donde estamos sobrevolando completamente en vivo a la 1 de la tarde con 10 minutos el noticiero hoy mismo en vivo? En efecto, nuestro jefe de sistema de alerta temprana, como se lo mencioné, tiene ya cálculos que nos permiten a nosotros determinar tiempos de arribo de la crecida de los ríos a diferentes sectores. En ese sentido, estamos esperando entre 2, 3 de la tarde que podrían ser las mayores afectaciones en caso que se diera. Nuestra movilización va más orientada a estar preparados y generar una mayor información en el caso que es de suscitar. ¿Ya tiene COPECO listos los recursos para poder ayudar a albergar a las personas de la zona sur de Choluteca que antes me habías mencionado que podrían ser afectadas por la lluvia? Nuestro comisionado nacional, el licenciado Moisés Alvarado, ya giró instrucciones. Yo tengo en apresto al jefe de operaciones de emergencia, a todo nuestro equipo. Estamos atentos nada más, esperando información para poder apoyar a la población. Ahora, ¿cuál es la emergencia exactamente que se ha tenido más grande en la historia aquí en el sector de Choluteca por crecidas que comienzan en Tegucigalpa y hacen todo el bordeo hacia Cantarranas, luego llegar hasta Choluteca, Rola? Bueno, tenemos datos históricos que incluso vienen antes del huracán Mitch. Después tuvimos problemas precisamente con ese huracán, pero han habido otros fenómenos meteorológicos, incluso la depresión tropical 16 y otros que han afectado a ese sector. Nosotros ahorita, como le digo, estamos trabajando de manera coordinada como Sistema Nacional de Gestión de Riesgos con Comité de Emergencia Municipal, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Fuerzas Armadas. Todos estamos en apresto en caso que se requiera. ¿Cuántos albergues se tienen listos en este momento para el caso que se prestara una emergencia? Copeco de inmediato poder ayudar en conjunto con Fuerzas Armadas y Cuerpo de Bomberos. Dólar. Bien, estamos en vivo, en directo, Francisco Zúñiga informándonos desde el helicóptero, acompañando a las autoridades de Copeco, que realizan una evaluación de los niveles de los ríos en la zona sur del país, sobre todo el río Choluteca, que ha reportado un considerable ascenso en su nivel en las últimas horas y mantiene en alerta amarilla a Choluteca. Ya les informamos, el río Grande se ha desbordado, Morolica está incomunicado y han solicitado una lancha para poder trasladar víveres y a personas de esta zona en San Marcos de Calón. Al menos 10 viviendas han resultado inundadas. Francisco Zúñiga nos informaba en vivo.